En la vía hacia el reter, un hombre fue hallado muerto en extrañas circunstancias. Según los testigos, al parecer, el hombre se bajó de un vehículo pidiendo ayuda. Transportadores y autoridades policiales no salen del asombro del hecho en el que un conductor de carga pesada murió en el sector del reten. Según versiones del personal de este gremio, el conductor paró la mula, se bajó, se tiró al piso desesperadamente, convulsionando y falleciendo minutos más tarde. Está la niñera, está la niñera donde venía el señor, donde venía el señor. Él falleció, él falleció. De acuerdo a compañeros de labores, algunas versiones apuntan a que, al parecer, delincuentes se pasaron de dosis de escopolamina y se produjo el infarto en vía Barranca Bermeja. Por el momento, se espera el dictamen de medicina legal para esclarecer este extraño suceso en el gremio de transportadores de carga. Las autoridades llegaron hasta el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de este hombre.